Locales cerrados y un panorama desolador se advierten en tradicionales sectores como San Francisco, en donde los estantes permanecen llenos de zapatos de todos los modelos, estilos y colores, pero sin quien los compre, ya que las personas en su mayoría prefieren métodos a los que están acostumbrados habitualmente. Nosotros los descalzados, una señora calza 37, se le envía el 37, que no, que le quedó pequeño, que le quedó grande porque hay dispersos pies, delgados, gruesos, entonces eso es bastante complicado. Un panorama desértico y desalentador en una de las zonas más dinámicas de la capital santandereana que en la actualidad agoniza por el prolongado cierre de los almacenes. Bastante trágico, digo yo, porque eso ha sido, mire, tenemos la almacena acá todo cerrado, tenemos la fábrica cerrada, tenemos a los empleados en la casa aclamándonos que cuándo vamos a abrir, que cuándo le vamos a dar trabajo, que están aguantando hambre, que están necesitando para pagar recibos, que están necesitando para pagar arriendos. Una situación similar afronta los establecimientos dedicados a la venta de ropa y otros subsectores de la cadena productiva en Santander que trabajan a puerta cerrada de la media marcha con escasas oferta y demanda.